Muy buenos días, tardes, noches a todos. Gracias por estar aquí en este espacio. Que, por cierto, vamos a cambiar un poco la dinámica. Bueno, las dinámicas usuales de transmisiones casi eternas de entre cuatro, seis, incluso ocho horas van a continuar. Pero quiero iniciar este nuevo proceso, esta nueva dinámica, realizando este ejercicio. ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar, yo manejo también, por supuesto, igual mucha gente lo sabe, otros no, redes sociales. El maravilloso mundo de las redes sociales, donde gente de todas partes del mundo puede convivir en una esfera de armonía y paz a través de narrativas repletas de supremacismo, racismo e ignorancia en múltiples temas. Y justamente lo que quiero hacer con estos pequeños videos, que no voy a tratar de ser muy sintético, concreto, conciso, es responder a preguntas o a narrativas, las cuales están inmersos en estos temas con estas características, repletas de ignorancia, repletas de fanatismo, de supremacismo, etcétera. Además de que estoy harto de responder textualmente una y otra vez a la misma cosa, porque al parecer, concretamente sobre el tema que vamos a manejar en este video, son comentarios muy genéricos. Casi, casi podría decir que quien los emite son la misma persona, pese a que todo parece indicar que son múltiples personas, decenas de miles de personas. Y bueno, esto que voy a responder lo he hecho múltiples ocasiones en mi cuenta, concretamente de Twitter, que es la red social que usualmente manejo, pero realmente ya estoy harto y cansado de responder a la misma tontería constantemente. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de viva voz y vamos a tomar el ejemplo de un usuario que, vaya, podría ser él y podría ser muchos otros. Realmente el usuario no importa, en este caso, vamos a responderle a esta persona llamada, lo voy a ver aquí porque tengo la pantalla muy pequeña aquí. Su nombre es Fernando Pérez, Fernando Pérez, arroba, Fernando 110666. ¿Quién es Fernando Pérez? De acuerdo a su perfil, Fernando Pérez, cuyo arroba ya mencioné, habita en Madrid, España, se unió en marzo de 2011, sigue a 485 personas y a él lo siguen 169 seguidores. Entonces, en un periodo de 12 años, en esta red social Twitter, ha logrado que lo sigan 169 personas. Se me hace un promedio, bueno, un número bajo. Yo creo que no es un usuario constante de esta red, pero bueno, todas las voces son válidas, a pesar de la letanía de tonterías que suelen emitir. Y vamos a responderle precisamente a un hilo que me respondió Fernando, a un hilo que, por supuesto, yo inicié. Ahorita lo estaba revisando. Este hilo lo comencé en 2019, en julio de 2019. Concretamente les voy a decir con qué tweet lo comencé. Inició el 24 de julio de 2019. Le respondí a este sujeto, León Krause, para que no lo sepa. León Krause es el hijo, es el vástago del bodrio, del célebre bodrio, célebre, tristemente célebre, en América Latina. El pseudo-historiador que realmente es ingeniero, que posa como historiador. Enrique Krause, un historiador de derechas, concretamente del bloque neoliberal, nefasto y asqueroso. Pero bueno, León Krause puso lo siguiente. El señor de la izquierda ocupará el cargo que alguna vez tuvo el señor de la derecha. Ahí. El señor de la izquierda es una imagen que aparece Boris Johnson, ex primer ministro británico, un demente. Y a la derecha aparece otro ex primer ministro británico, en dos ocasiones, por cierto. Winston Churchill, un racista, asqueroso supremacista, un inútil aparte, bastante patético en conflictos bélicos desde la Primera Guerra Mundial a la Gran Guerra, también en la Segunda Guerra Mundial, rescatado por sus vástagos estadounidenses, vástagos de los británicos. Pero concretamente, no entiendo este sentido de admiración por este sujeto, por Winston Churchill, pero lo admiran en múltiples partes del mundo, de acuerdo a la letanía que desarrollaron en Eurooccidente y en la Europa amplia de llames a Estados Unidos con respecto al supuesto papel que tuvo para salvar al mundo a Estados Unidos, y Gran Bretaña en segundo lugar. Pero por supuesto sabemos que quien salvó Europa fue la Unión Soviética. Pero más allá de esto, este sujeto de Winston Churchill es un racista asqueroso. Y por cierto, judiófobo curioso que este León Krause de familia judía lo alabe siendo un judiófobo, habiendo sido Winston Churchill, un judiófobo empedernido, además de un asesino de masas, genocida, en contra de la población de la India, de Pakistán, de Irak, de Grecia incluso. Pero bueno, más allá de esto, a partir de este tuit comencé un hilo en 2019 que fue hablando de distintos imperios coloniales. Comencé con el inglés británico, pero posteriormente hablamos del lado católico de Europa, de la Europa mediterránea, concretamente hablando del imperio colonial español y muchas de sus atrocidades en Sudamericana. Es un hilo larguísimo, ya tiene casi cinco años. Y concretamente a lo que respondió este sujeto, este usuario que acabo de mencionar, ya olvidé su nombre, ahorita les digo nuevamente, déjenme escrolear hacia abajo, este sujeto que se llama Fernando Pérez, respondió concretamente a un tuit que yo puse el 13 de octubre de 2020. En este tuit pongo La rapiña, genocidio, éxodo y humillación provocada por la llegada de los españoles a lo que llamaron Nueva España siempre encontró resistencia por parte de múltiples culturas. 1521, resistencia de México-Tenochtitlan. 1523 a 33, los mijes, los zapotecas, los otziles, los etzales y los mames se levantan o resisten en contra del invasor español. Y a partir de ese tuit en adelante empecé a hablar de múltiples procesos de resistencia en contra de los invasores españoles. 1528, el Imperio Purépecha se enfrenta al invasor europeo, por supuesto, en Michoacán. 1531, insurrecciones mexicas en el altiplano. 1540, 41, levantamiento de los Caxcanes, muerte del carnicero genocida Pedro de Alvarado. 1541, la resistencia del Mixtón, que está enmarcado en uno de los primeros enfrentamientos en las llamadas guerras chichimecas, que jamás lograron someter a los heroicos chichimecas. Son múltiples pueblos, múltiples identidades y culturas en parte de Aridoamérica y Guasisamérica, los españoles. 1561, levantamiento de los Zacatecos y Huachichiles. ¿Por qué? Porque los españoles cuando descubren que existen yacimientos de plata y de oro en esa zona, pues obviamente llevan la encomienda y el expolio. Expulsan a la población de su territorio y a los expulsados obviamente los empiezan a juntar en las llamadas misiones, esto un poco más adelante, y comienza el proceso de esclavización, porque realmente la encomienda era eso, un proceso de esclavización disfrazado con otro nombre. Y posteriormente, cuando la encomienda no se prohíbe, pero se modifica, comienzan nuevas instituciones esclavistas. La población prácticamente va a desaparecer de los Zacatecos. Lo mismo ocurre en otros pueblos, los Huachichiles, por ejemplo, al sur de la península de Baja California, los Pericués, que también fueron exterminados primero en las misiones, vejados, humillados, etcétera. Pero bueno, este es uno de los múltiples pueblos que mencionan esta parte del hilo. Posteriormente, 1571, levantamientos chichimecas, que los repito, chichimeca es un concepto de hecho, de origen náhuatl, que involucra tal cual se les llamaban bárbaros, porque practicaban el nomadismo, etcétera, distintas formas de vida, a diferencia de lo que ocurría en suelo mesoamericano, 1590, 1605, los AKG resisten en la Sierra Madre, 1600, enfrentamientos con los Guasaves, 1602, 1609, los esclavos africanos, encabezados por Gaspar Yanga, se levantan contra los esclavistas españoles. Por supuesto, después de que acaban con pueblos originarios, con comunidades originales los españoles, ya no tenían mano de obra a cual esclavizar. Es un proceso muy parecido a lo que ocurrió en las Antillas. Para que no lo sepan, los españoles barrieron con la población de las Antillas, en primer lugar, esclavizándolos, posteriormente de la mano con las enfermedades que venían pululando los poco higiénicos invasores, y posteriormente con suicidios colectivos, etcétera, de la población taín en las Antillas, en las grandes Antillas, se estima que quedó aproximadamente menos del 3%, entonces murieron millones de personas, dependiendo la tesis, algunos dicen que fueron 3 millones, otros 1 millón, otros 5 millones, vaya, es diverso, el punto es que la población taína desaparece, y esto lleva a los españoles de la mano de los portugueses a empezar a traer del otro lado del Atlántico a población africana esclavizada para que trabajen en sus labores, concretamente en las Antillas, fue en las grandes plantaciones de azúcar, café, muy más delante el café, el cacao, por supuesto, cuando lo van a encontrar en Mesoamérica, y en el caso de Mesoamérica fue por ejemplo en esta zona, en la zona de Centro y en la Chichimeca, va a ser en las grandes zonas mineras, fue un expolio brutal, una población totalmente humillada, vejada, pero bueno, ahorita vamos con eso, 1,609, los yaquis se levantan, el primero de los grandes levantamientos de los yaquis, 1,610, Suaques, Tehuecos, Ocoronis, pueblos mayas de la península de Yucatán, Jijímez, Achiríes, 1,612, levantamiento de los Pimas, 1,618, Tepehuanas resisten en la Huasteca, 1,624, levantamiento de las Castas en la Ciudad de México, 1,625, rebelión de los Guasaves, 1,639, los mayas en la península de Yucatán, los primeros levantamientos mayas, estos se van a extender prácticamente 150 años, 1,650, 53, rebeliones de los Mametes, Julemes, Conchos y Colorados, 1,651, el gran levantamiento Rarámuri, encabizado por Teporaca, conocido como el Hachero, 1,660, levantamiento de Tehuantepec, 10,000 indígenas se levantan con el régimen colonial español, mayas, por supuesto, y de hecho, olvidé mencionar al comienzo de este recuento, no mencioné, por ejemplo, el levantamiento de los Octones, también conocidos como Chiapas, que no tenían nada que ver con los pueblos mayas, eran, si no me equivoco, tomangues, creo, y fueron exterminados, los españoles los exterminaron en la zona de Chiapa, de Corzo, entonces, para que le vengan con esta idea de narrativa de civilización que es totalmente supremacista y engaña a bobos, además, dice, posteriormente, 1692, el gran motín en la Ciudad de México, miles de indígenas, negros y mestizos se sublevaron, 1695, nuevos levantamientos mayas, 1709 a 1720, las rebeliones generalizadas en la Chichimeca, 1734-37, en este sistema abominable de las misiones, que prácticamente era algo similar a los sistemas de reserva por los estadounidenses en el norte del continente, los pericúes y otros pueblos de la Baja California orquestan grandes revueltas, lamentablemente el pueblo pericú va a ser exterminado, van a desaparecer, los españoles se van a encargar de ello, 1734-35, levantamiento tomies en el altiplano, 1735, nuevas revueltas negras contra los esclavistas españoles en Veracruz, por cierto, Gaspar Yanga, un esclavo fugitivo con el que no pudieran los españoles, funda en Veracruz el primer pueblo libre de América que es San Lorenzo de los Negros, si no me equivoco es el nombre, ¿no? 1737, insurrección de los yaquis y mayos, no confundir con mayas, por supuesto, 1761, rebelión maya encabezada por Jacinto Canec, esa gloriosa y dignísima revolución de los mayas en contra de los invasores españoles, estamos hablando ya más de un prácticamente 200 años después de la llegada de los españoles, seguían resistiendo los pueblos mayas encabezados por el digno Jacinto Canec que tuvo, por supuesto, un destino funesto, 1763, esclavos africanos se levantan en Morelos, en la zona de Cañera, por ejemplo, en Morelos para la caña de azúcar, 1767, revuelta de los Coras en Nayarit, en todo el Pacífico mexicano y en las profundidades, ya en la montaña Nayarita, pues los españoles no pudieron con ellos, seguían resistiendo 200 años después, pero es que los trataban con, los fueron a liberar, recuerden, los españoles vinieron a liberar a solo americano de las garras del paganismo y de ignorancia de acuerdo a su lógica obtusa y maloliente, 1766, 1767, levantamientos en Michoacán en la zona purépecha continuaban, 1801, rebelión de Juan Hilario Rubio, el famoso indio mariano en Nayarit y muchas más, digo, muchas más, en la primera recta del siglo XIX comienzan las grandes rebeliones que a la postre van a llevar a criollos y peninsulares a buscar mayor autonomía por el caos que estaba ocurriendo en la península ibérica, las reformas, Napoleón, etcétera, etcétera, pero la gran fuerza del movimiento independentista no son los españoles, obviamente, ellos son el cerebro en la primera fase, luego va a venir al relevo mestizo, incluso, incluso también con población afrodescendiente y la gran fuerza, la gran masa realmente la componen los indígenas, en segundo lugar los mestizos y en tercer lugar los negros, pero bueno, más allá de esto, ¿a qué respondió este sujeto? Por supuesto, mi hilo sigue, hasta la fecha continúa, y no nada más hablo de los españoles, también hablo de los otros depredadores coloniales europeos, toda la inmundicia de bolillos que llegaron a suelo americano, espérenme, déjame, aquí está, ahora bien, vamos a leer la respuesta, lo repito, aquí pongo nuevamente el usuario, Fernando Pérez, dice, voy a ir, vamos a tratar de quirúrgicamente analizar tuit por tuit, no es un hilo muy largo su respuesta, hay una pequeñísima fracción de mi hilo, pero bueno, vamos a darle, vamos a darle voz a Fernando Pérez, que al parecer escribe desde Madrid, capital de España, del reino, porque ahí siguen con sus reyes, dice, querrás decir que siempre tuvo la participación de los indígenas que se unieron a los españoles a proseguir la conquista, punto, bueno, cuando llegan los españoles, antes de aliarse con cualquiera, van contra los mayas en la zona de Veracruz y Tabasco, ahí realizan las primeras masacres y ahí no lo hacen con indígenas naturales, la lógica de aliarse con los naturales, con pueblos originarios, para tratar de acabar con los vecinos en enemistad y acabar con los tributos o rencillas históricas, obviamente fue a través de pueblos originarios, lo que hacían los españoles es manipular el contexto, tratar de, a través de promesas y regalos, muy a la usanza feudal, por supuesto, recuerden, los españoles llegan a América con la mentalidad totalmente feudal, ellos vienen del proceso de la reconquista, de la expulsión, la caída de Granada, la expulsión de los musulmanes, pero también la expulsión de los judíos, llegan con la lógica de la hidalguía, del botín, del tesoro, de la rapiña, de hacer la justa guerra, etcétera, etcétera, esta vez no contra moros ni judíos, sino precisamente en contra de paganos, pero bueno, a proseguir con la conquista, si eso nadie lo niega, pero el cerebro de estas maquinaciones fueron precisamente los españoles y a la postre van a comenzar a llegar más y más y más españoles, pero bueno, sigo citando a Fernando Pérez, la conquista del territorio de Nueva España unificó, unificó a todos los pueblos prehispánicos mejorando su nivel de vida, en verdad, la ignorancia es temeraria, sacándolos del neolítico y llevándolos directamente al renacimiento, pausa, este sujeto desconoce, vaya, que dice ser marxista en formación, por cierto, en su perfil, desconoce profundamente conceptos y categorías y la periodización y lo que implican estos conceptos, neolítico, piedra nueva, en primer lugar se refiere concretamente a Freurasia, se puede aplicar para el caso americano, pero aquí tenemos la propia periodización para cada región cultural del continente americano, para Andinoamérica es una, para la zona amazónica es otra y para Mesoamérica es otra, aquí se maneja algo llamado formativo, preclásico, clásico, posclásico. Bueno, vamos a someternos a los conceptos que utiliza Fernando Pérez. Cuando llegan los españoles, los pueblos que habitan en América se encontraban en la edad de los metales, para, bueno, utilizando tu categorización y periodización, que, bueno, imagínense, nada más para decir que nos, nos sacaron del neolítico, más allá de que es bastante ignorante este personaje, también hay que entender nos sacaron, nos salvaron, ahora no nos salvaron con la cruz, no, 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 no nos trajeron la civilización, no, nos salvaron del neolítico, nos ayudaron a salir del neolítico, a los pueblos originarios, por supuesto, mi familia llega mucho después desde la montaña libanesa a comienzos del siglo XX, pero más allá de esto, este sujeto no sabe que, bueno, o no quiere aceptar, o ignora, no tengo idea, que la población de Mesoamérica dominaba los metales, el oro, la plata, pues vean los trabajos de orfebrería de los mayas, de los zapotecos, que son mis favoritos, en el caso, por ejemplo, de los purépechas, el cobre y el bronce, ellos estaban en la edad de bronce, no, no los sacaron del neolítico Fernando Pérez, podría ocurrir concretamente para la zona de Aridoamérica, donde seguían utilizando armas de piedra, concretamente la obsidiana, el caso mesoamericano también, pero lo compartían con el uso de metales, que nos dice que estás equivocado, estás mintiendo o eres bastante ignorante, le apuesto a lo segundo Fernando Pérez, pero bueno, y también lo que implica decir sacándolo, es que aparte pone sacándolos del neolítico, se quiere ver muy hablando, escribiendo en una jerga de español del siglo XVI, sacándolos del neolítico, bueno, base a esto, las implicaciones racistas y supremacistas de su comentario, no los va a notar, ellos recuerden, el español y el europeo en general, a pesar de su apariencia exótica, desaliñada y con pésimo olor, ellos creen que civilizaron América y el África subsahariana y el Magreb también y Oceanía y el sur de Asia, ellos traen esta lógica y no nada más los españoles, ingleses, británicos, belgas, nirlandeses, franceses y hasta cierto punto, hasta comienzo del siglo XX, los rusos, el imperio sarista ruso, los italianos en Etiopía, en Libia, en Somalia, etcétera, que han formulado para designarnos y para encasillarnos, pero bueno, sacándolos del neolítico y llevándolos directamente al renacimiento, el renacimiento es un concepto que se utiliza a través de la cultura de masas en Eurooccidente y en Europa ampliada, en Estados Unidos y a fin de cuentas en todo el mundo dominado por élites eurodescendientes, el renacimiento es una impostura al igual que la Edad Media, te recomiendo mucho leer un autor europeo, francés, si no me equivoco, Jacques Gers, que habla justamente de esto, ¿no? Nunca hubo un rompimiento, un resquebrajamiento de la continuidad con el mundo clásico, continuo, la Edad Media es una impostura creada también por los mismos que desarrollan el concepto del renacimiento del 480 y del 580 para separarse del penoso pasado gótico germánico, pero no, cuando llegan los españoles ni siquiera traían ideas renacentistas, esas seguían en Italia, aquí seguían fanáticos con su concepto didalguía, buscar botín, rapiña y repartimiento de botín, de tierras y de metales preciosos, eso es lo que hace Cortés en el caso mesoamericano. ¿A qué me refiero con esto? Vaya, ellos siguen en la cruzada, la primera cruzada contra los moros, contra los judíos, ahora la nueva cruzada contra los paganos, ellos no están metidos en la lógica del renacimiento del 480 y del 580, no, y de hecho las luces del siglo XVIII, la revolución de las luces va a llegar muy tardíamente a suelo a suelo novohispano, lo que va a fundamentar de hecho que esos ideales que han llegado desde Francia, curiosamente Francia ocupando España en ese momento, que van a aprovechar críos y peninsulares para levantarse en suelo en suelo de lo que actualmente es México, llega muy tardío, ellos no lo practican realmente, los españoles que llegan son, sí, caballeros tal cual, hidalgos, aventureros, ellos quieren botín y tierras, siguen en la misma lógica bajo medieval a pesar de ese concepto polémico, no, ellos no, de hecho es curioso porque cuando surgen los ideales modernos, no voy a decir en el XVIII, en el siglo XVII, encabezados, bueno, primero por ingleses británicos y por franceses, la modernidad se tardó, vaya, décadas en llegar a España y no las llevaron al nuevo continente porque eso llevaría a fomentar rebeliones en suelo, en suelo, en suelo americano, lo mismo ocurre con el concepto de renacimiento, no, las escuelas de letras que se crearon en Nueva España, por cierto, están basadas en el trivium, en el quadrivium, totalmente medievales, no tienen nada de ideales renacentistas, de libre albedrío, ir en contra de la iglesia, la iglesia sigue siendo, va a seguir siendo, durante los 300 años de colonia, la institución dominante en las mentes de criollos peninsulares y a la poste también en mestizos y en indígenas, los que por supuesto ya fueron cristianizados, entonces no, pésimo, 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 muy mal Fernando Pérez, directamente al renacimiento, acabando con las guerras entre tribus y pueblos, vea cómo utilizan, no utilizan culturas ni naciones, no, entre tribus y pueblos, estaban desnudos, Fernando Pérez, estaban desnudos, que eran bastante sangrientas, otro hilo que hice, ni siquiera sé si el mismo, es el mismo hilo que estoy citando, mío y a que respondió este sujeto, pero también, en un hilo que hice, cité un tuit del Marqués de Vargas Llosa, otro supremacista, este sujeto es delirante, es un carcamal asqueroso, que acabó, sí, convirtiéndose en ciudadano español, y ahora obtuvo un marquesado, tal cual, el marquesado de Vargas Llosa, este peruano repulsivo, Nobel, un Nobel por cierto, citando a Mario Vargas Llosa, este tuit lo puse el 27 de marzo de 2019, hace cuatro años, ya más de cuatro años, a las 11.59 de la mañana, por cierto, primero el tuit de Vargas Llosa, puso, América era una torre de Babel, cuando llegaron los europeos, y estaba literalmente, bañada en sangre, yo supuse en un primer momento, que torre de Babel, por la multitud de lenguas, y tradiciones que se practicaban, a la usanza del mito pseudo histórico, dentro de la Biblia, ese pasquín, veterotestamentario, que en Babel, se confundieron las lenguas, pero no, no fue por eso, las controversias, que ha generado la conquista, desaparecen cuando se trata de la lengua, no, 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 la lengua, el español, para que no lo sepa, porque todavía en la península ibérica, en ese agujero, también tienen esta idea, de que el español, se desarrolló orgánicamente, entre los pueblos originarios, y lo adaptaron, porque servía mejor, como lengua franca, no, 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 el español fue impuesto, al igual que latín, en un primer momento, y en el caso mesoamericano, bueno, hoy México, hoy México, Honduras, Guatemala, se siguen hablando las lenguas indígenas, el español fue impuesto, para la educación, muy deficiente, por cierto, y muy minoritaria, entre las castas, principalmente los pueblos indígenas, ahora voy con eso, porque, la respuesta también, pero por ejemplo, tomando en cuenta, lo que era, un continente bañado en sangre, de acuerdo a la lógica, del marqués de Vargas Llosa, ¿cómo estaba Europa? y aquí le respondo, bueno, jamás me va a leer, el marqués de Vargas Llosa, supone que la Europa, del siglo XV y XVI, era utópica, y yo cito algunos casos, de lo que ocurría, en suelo europeo, cuando los españoles, estaban llegando, a suelo americano, persecución de judíos, y musulmanes, segunda guerra italiana, guerras moscovita-lituanas, guerra de Suabia, guerra danosueca, Moldavia, Gelbers, Cambrai, cien conflictos más, podía haber citado más, pero quería sintetizarlo, en un solo tweet, entonces, bueno, no, retornando, a la respuesta, a este sujeto, Fernando Pérez, bastante sangrienta, sigo, sigo citando a Fernando Pérez, acabando con la esclavitud, entre los pueblos indígenas, la esclavitud, era una rareza, entre los pueblos indígenas, de hecho, era más conveniente, para los pueblos indígenas, los grandes imperios, del centro, del altiplano, por ejemplo, de Mesoamérica, llámese, Purépechas, llámese mexicas, ejecuciones de guerra, era mucho, mucho mejor, no, la esclavitud no era preponderante, había esclavos, por supuesto, la esclavitud continuaba, también en Europa, por cierto, pregúntele a los africanos esclavizados, o a la población originaria de Mesoamérica, o de las antillas esclavizadas, a través de la encomienda, para trabajar en sus minas, en sus plantaciones, o en tierras de ganado, entonces, bueno, no acabaron con la esclavitud, continuó la esclavitud, de hecho, a niveles, no puedo decir industriales, porque eso implicaría otro modo de producción, pero sí a través exacerbada, porque los españoles ni siquiera podían trabajar su propia tierra, entre pueblos indígenas, ya que estos no vivían en un paraíso terrenal, no, vivían en un paraíso terrenal con todas las materias primas, habidas y por haber, y todos los recursos, es lo que ambicionaban los españoles, los españoles no nada más tenían una fiebre por el oro y la plata, también buscaban tierras de labranza, recuerden que Europa es una tierra muerta sin recursos, con la expansión de la mancha urbana, a finales del siglo XV necesitaban tierras, porque Europa que les da absolutamente nada, son tierras muertas, frías y fétidas, por eso la importancia de llegar primero al Caribe, posteriormente a la América continental, para tener tierras de cultivo, ya sea para azúcar, posteriormente cacao, con todo lo que se van a encontrar en el suelo americano, la milpa mesoamericana, jitomate, llámenle tomate en otros lados, calabaza, frijol, etcétera, 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 ¿no? En fin, sí es un paraíso terrenal, sí, América es un paraíso terrenal, al igual que la África subsahariana, al igual que el sur de Asia, Europa no es un paraíso terrenal, es la antítesis de ese concepto, muy cristiano, por cierto, ¿no? Sino que su vida era bastante violenta, prácticamente, es como una calca de lo que pone el lobotomizado de Vargas Llosa, ¿no? Se te olvida que España, los pueblos conquistados, les dio derechos para evitar el maltrato que pudieran dar algunos conquistadores, falso, esos debates eternos que se dan en Valladolid y todo esto, la prohibición de esclavización de los indígenas continuaron, en teoría se acabaron, pero no en la práctica, en la praxis continuaron, hasta finales de la colonia española, o sea, realmente, ¿ustedes creen que todos los levantamientos que acabo de nombrar en el hilo que comencé hace unos años fueron de la nada? Pues por supuesto que no, les arrebataban sus tierras, estamos hablando de un proceso de humillación, subordinación, explotación de la tierra, que involucraba los pueblos originarios siendo vejados, expulsados de sus tierras y perseguidos, esto realmente este sujeto, a ver, digo, lo de Marx está en formación, digo, creo que está en primeras letras, ¿no? pero más allá de eso, la ingenuidad y el poco sentido común de la gente, y no nada más, y lo digo, utilizo a Fernando Pérez, pero igual puedo tomar de los mil y un bodrios que asaltan mi cuenta de Twitter desde hace años, porque a fin de cuentas la mentalidad al otro lado del Atlántico sigue siendo la misma, y no nada más se sintetiza a los españoles, sino también a los franceses y británicos, y a todos los otros imperios coloniales, realmente piensan que vinieron a salvar, no, no vinieron a hacer eso, hubo un proceso de, en primer lugar subordinación, en segundo de saqueo, y en tercer lugar, en muchos casos, pero no en todos, de exterminio, exterminaron a culturas enteras, y si no me creen a mí, hay amplia bibliografía sobre el tema, pero bueno, más allá de esto, sigamos, ¿se te olvida que a España, los pueblos conquistados les dio derechos para evitar el maltrato que pudieran dar algunos conquistadores, como Pedro de Alvarado, Niño de Guzmán? Pues jamás les pasó nada, ¿no? Llegándose a juzgar y condenar a muchos, nada más que no fue a muchos, por haberlo perpetrado, también protegió sus bienes y sus tierras, por eso comenzó el latifundismo gigantesco de los españoles, desde el momento, el ejemplo más emblemático, no es el primigenio, porque el primigenio comienza en el Golfo, México-Tenochtitlán, cae Tenochtitlán, 150 mil, 200 mil personas asesinadas, en su mayoría civiles, no formaban parte de la élite tenoshka en contra de los invasores, que por supuesto traían indígenas naturales, aliados a los españoles, la República Tlaxcala y uno que otro Totonac, pero más allá de esto, cinco años después, porque la ciudad fue prácticamente, una necrópolis con infecciones, y además como los españoles también destruyeron los acueductos, se inundó absolutamente todo, es una ciudad modelo a nivel global, fue totalmente reducida a cenizas, en el momento que se funda la nueva ciudad novohispana, los españoles se apropian de la ciudad, de la isla primigenia, y todas las periferias que habían crecido, a través de la, a través de ganar la tierra, con las cosechas, con las, bueno, con los cultivos, con las milpas, etcétera, etcétera, las chinampas, ahora bien, ahí no podían ingresar los indígenas, el complejo palaciego fue destruido para crear las instituciones, en primer lugar el poder político, judicial, militar, y en segundo lugar la iglesia, con los restos de los templos destruidos, ahí no podían entrar los indígenas, a menos que fueran servidumbre, entonces no, ¿a quién quieres engañar? Idiotas no somos, no tienes ni idea de lo que estás hablando, y en todos los casos se multiplicó, el mayor latifundismo, sacar a la población original de sus tierras de cultivo, para que los españoles se quedaran con ellas, y reduciendo a la población, ya sea en un éxodo perpetuo, o a poblaciones con una, con una calidad, una tierra bastante, bastante ínfima, no eran aptas para el cultivo, los españoles se lo quedaron para su ganado, y por supuesto lo mismo se va a repetir con las minas, más que nada en el camino real de tierra adentro, todo eso, se habla de esta red comercial que se construyó, a través del saqueo y el expolio, y la expulsión de los pueblos originarios, dichas leyes fueron derogadas, derogadas con las independencias de las nuevas repúblicas, lo que llevó a apartar a los indígenas de órganos gubernamentales, y a que sus tierras fueran muchas veces expoliadas, los indígenas no tenían poder gubernamental, se crearon instituciones para los indígenas, las llamadas repúblicas de indios, que eran paralelas al régimen nuevo hispano, ejemplo, y vinculándose a lo real territorial, en la Ciudad de México teníamos la traza nuevo hispana, la Ciudad de los Españoles, en las periferias, en las cuatro periferias, se crearon instituciones de la República de Indios, donde los indios solo podían moverse, así le llamaban, indios, la población originaria, San Juan Moyotlan, en el caso de la Ciudad de México, San Juan Tenochtitlan, Santiago Tlatelolco, y de ahí no podían salir los indígenas, no podían comerciar sus productos, etcétera, fueron reducidos a prácticamente cinturones de miseria y de expolio, por parte de los españoles, que centralizaron todo el poder, en la autora ciudad mexica, Tenochtitlan, Nueva España, y por supuesto hay que mencionar, cuando cae el régimen colonial en 1521, automáticamente se pasa al imperio mexicano, dominado por la élite criolla y peninsular, por ejemplo Agustín I, Agustín Iturbide, porque realmente el colonialismo español sí termina, ya no gobiernan desde el otro lado del Atlántico, ahora esa élite de criollos españoles y peninsulares españoles, sigue gobernando en México, y conforme pasen las décadas del México independiente, se le van a ir sumando los eurodescendientes inmigrantes, que van a llegar a suelo mexicano, franceses, judíos yashkenazi, libaneses, franceses, italianos, alemanes, más españoles, etcétera, porque la migración española va a continuar, por un momento se va a prohibir, pero luego se va a reinaugurar, y van a seguir haciéndolo, y van a ser la clase dominante, no nada más la clase dominante, no se va a fundar, de hecho se va a crear una, primero una burguesía terrateniente, y posteriormente la pequeña burguesía, pero esa burguesía, además de clase dominante, también era casta dominante, porque el color de piel sigue importando en México, y el expolio, y las atrocidades cometidas por los españoles, van a proseguir con el régimen colonial, entonces ahí tiene razón Fernando Pérez, pero justamente fue inaugurado este proceso, con los españoles, y la secuela de esto, es el dominio mexicano blanco, burgués, atento Fernando Pérez, España también construyó hospitales, sí, los mexicas, los purépechas, los mayas, también tenían hospitales, no vivían en la edad de piedra, en el neolítico, como tú aseguras, de hecho, una de las características más importantes, de los pueblos originarios del posclásico, es su medicina, superior en muchos aspectos, Europa por ejemplo, bueno, en Europa seguían desangrando a la gente, en pleno siglo XVI, XVII, espérenme que se me cayeron mis cigarros, forjó universidades, donde muchos indígenas y mestizos, además de españoles peninsulares, podían estudiar y formarse, me detengo, es totalmente falso, creó instituciones, por supuesto, crearon universidades, la real y podífica Universidad de México, y muchísimos colegios, pero donde el porcentaje de la población, que se instruía originaria, era mínima, del 5%, se crearon el colegio, bueno, el colegio de los naturales, etcétera, etcétera, el colegio máximo de San Pedro y San Pablo, pero eso comienza en el, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se permite la entrada de los pueblos originarios? Concretamente población, en el Valle de México, por ejemplo, de mayoría náhuatl y otomí, ¿por qué? Porque necesitaban, gente que llevara el evangelio, en sus mismas lenguas, a la población originaria, que pudiera hablar latín, bueno, leer por lo menos latín, y leer en español, en castellano, que generalmente era muy raro, poder leer en español, en ese momento, porque todos los textos, estaban en latín, por eso se crea, en el siglo XVII, desde las cortes, se prohíbe eso, ¿por qué? Porque precisamente esto podía llevar a la población originaria a instruirse y conocer al enemigo, si te interesa, escribí un texto bastante amplio, en una revista, que habló sobre todas las instituciones de educación que fueron creadas en la Ciudad de México, que era la máxima metrópoli, no nada más en tierras nuevas hispanas, sino en todo el continente americano, entonces no, es totalmente falso lo que dices, era extremadamente minoritario, era con un objetivo primordialmente eclesiástico, y llevar la nueva fe a las masas, y en segundo lugar, en un primer momento, en el Colegio de los Naturales, por ejemplo, para instruir en oficios, a la población de élite dominante, que se logró vincular a los españoles, durante el fin de México-Tenochtitlan, entonces no tienes ni idea de lo que estás hablando, y yo si la tengo, si no me crees lee mi texto, ahí abundo en eso, pero bueno, consideró a la indígena como súbdito de la corona, al igual que cualquier otro español de la península, legalizó los matrimonios mixtos, por lo tanto no hubo una política de exclusión, hubo política de exclusión, y no nada más el matrimonio, el resultado de esos matrimonios, en el régimen cultural, y judicial en ocasiones de las castas, impedía que un mestizo, un mulato, odio el concepto, pero lo tengo que mencionar, mulato, salta para atrás, etcétera, etcétera, pudiera subir peldaños en la escala social, que era limitadísima, en el mundo novohispano, no existía, era dominado por peninsulares, muy seguido de los criollos, muy por debajo de los mestizos, y finalmente todos los demás, indígenas, negros, bueno, sin mencionar todas las otras castas, filipinos, etcétera, etcétera. Tampoco hubo genocidio, pericúes exterminados, huachichiles exterminados, chiapanecos exterminados, con chiapanecos no me refiero a mayas, me refiero al pueblo chiapaneco, que era otra lengua totalmente, veas el chiapa de corzo. En verdad, Fernando, puedes investigar un poco, no es difícil, requiere un poco de compromiso, de estudio, y sumergirte en fuentes que, bueno, que curiosa, es interesante y afortunado, porque a fin de cuentas, las fuentes historiográficas más competentes, que más importan, son de este lado del Atlántico, no son de la tradición supremacista, ibérica, hispanocéntrica, hispanos supremacistas, si lo quieren llamar, ¿no? Entonces, abre tu cabeza nuevos mundos, te van a sorprender, da igual si los entiendes o no, te estoy sugiriendo alguna cosa, pero en fin. Pero no hubo un plan de exterminio de los indígenas, no, un plan generalizado, no, a la usanza del Tercer Reich con la población judía o gitano comunistas, no, de la Unión Soviética, no, pero los genocidios llegaron. Bueno, creo que el caso más emblemático, no lo vamos a encontrar ni siquiera en Mesoamérica, lo vamos a encontrar en la cuenca, en el Caribe. La población taina fue exterminada y no nada más por la viruela. Colón hacía desfiles de pueblos originarios como advertencia de la rebeldía, mutilándolos de la nariz, las orejas y las extremidades. Y luego los mutilaba con perros y así exterminaron a millones de personas en las Antillas. Y el proceso se va a repetir entre pueblos originarios, la masacre del Toxcatl y posteriormente pueblos que incluso a traición ex aliados de los mexicas, tenemos el caso de los purépechas, máximos enemigos de los mexicas, con quien Cortés hizo a la paz y a la postre personajes como Niños de Guzmán prácticamente traicionan esa alianza y van contra el Imperio Purépecha. Y prácticamente este baño de sangre se ven caminando cada vez más hacia el norte, posteriormente también hacia el sur, hacia el oeste, a todos lados. Los españoles cometieron múltiples actos de genocidio y exterminio de los pueblos originarios. Si no les gusta, bueno, son igual de repulsivos que los británicos y los franceses. Son exactamente iguales. Bueno, unos son protestantes, anglicanos, episcopales y otros son católicos. Eso los diferencia. Y unos hablan una lengua román y otros una lengua germánica. Pero son lo mismo. Si España quisiera hacer un genocidio, no habría legalizado a los matrimonios mixtos. No se necesita eso. Porque los matrimonios mixtos ya implica un producto mestizo. El originario sigue siendo eso, originario, antagónico a lo respetable, que es lo español, o a lo menos respetable, que es un mestizo. Ni habría hecho leyes para protegerlos. Pues sus leyes, como ya lo mencioné, tanto lo que se discutió eternamente con De las Casas en Valladolid, etcétera, etcétera. Todo eso no ocurrió. Hubo un exterminio de la población, un sometimiento, una vejación a través de esclavitud de la población. Y no solamente en Mesoamérica. Nuestros amigos, nuestros hermanos en suelo sudamericano te pueden decir exactamente lo mismo y en el Caribe también. Y lo pueden también hablar con respecto los lusoparlantes. Porque la población originaria de suelo brasileiro, por ejemplo, sigue siendo sometida a los intereses de los eurodescendientes ahora dominados por el Estado brasileño y previamente por el Imperio Colonial Portugués. Hicieron exactamente lo mismo. Dice, ni habría hecho leyes para protegerlos, ni habría compartido con ellos su tecnología, sus fuentes de alimentación y su saber. Ustedes no trajeron nada. ¿Qué trajeron de alimentación? ¿La res? Tenemos guajolote, pavo para que me entiendas, había venado, dietas de insectos, dacociles, pescados, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no trajeron nada. Nada. Nosotros les dimos el jitomate, la calabaza, el frijol, el cacahuate, el maíz principalmente, en fin, bueno, el cacao, chocolate. Es una abominación, por cierto. El chocolate se debe de consumir con agua, amargo, la vainilla, todos se los dimos. Ustedes trajeron el hierro y la cruz, nada más. Déjenlo, déjenlo, los hubieran dejado en el, ¿cómo dices? En el neolítico. Ech, es harta de pendejadas que inventan, no tienen ni puta idea de lo que dicen. Y su saber ni los permitiría, ni los permitiría, ni sabe escribir, ni los permitiría organizarse políticamente dotándolos de órganos de gobierno. Es que antes no estaban organizados, no había imperios centralizados de cientos, de miles de kilómetros, dominando múltiples pueblos. No, lo que hicieron los españoles fue una irrupción de saqueo, de genocidia, inmersa en la mentalidad colonial de conquista, de expolio y de humillación, porque es lo principal que hicieron. Y además de un historicidio. Lamentablemente, por la cantidad de documentos y de patrimonio que destruyeron los españoles en múltiples culturas, no conocemos gran parte de la historia mesoamericana temprana. Y también se aplica para Andinoamérica y múltiples casos. Destruyeron la identidad de los pueblos. Impusieron una lengua, el español, porque la impusieron. Incluso, porque hablan de los matrimonios convictos. Hay miles, decenas de miles de casos de violaciones por parte de españoles a mujeres indígenas y a mujeres negras. Eso no se menciona. En muchos casos fue un mestizaje. Vaya, fueron violaciones tal cual. En fin. Y la nación mexicana y muchas otras son fruto de esa violencia. Pero hasta afortunadamente los pueblos originarios aún existen y aún resisten. Porque a fin de cuentas el Estado mexicano y muchas de las repúblicas que se fundan en América Latina son herederas directas del régimen colonial español. Más sofisticándose entre comillas con este tétrico racismo porque el racismo lo aplican también estas, ya no es la limpieza de sangre española, es el racismo que surge en el primer cuarto del siglo X, finales del XVIII comienzos del XIX. Y ahora la vejación y la humillación y el saqueo con niveles industriales. Afortunadamente los españoles se van pero llegaron los canadienses, llegaron los, en primer lugar los estadounidenses y en los últimos años en solo americano los canadienses. Entonces lamentablemente el yugo europeo continúa aquí pero afortunadamente Europa y Eurooccidente viven una crisis ya perpetua y faltan pocos años para que sucumban. No migren para acá, quédense allá, quédense en su tierra prometida. Sé que no tienen materias primas, sé que no tienen tierras de cultivo, sé que prácticamente lo importan todo, pero pues quédense allá en su tierra prometida, en la civilización porque por acá nosotros seguimos en el neolítico. Entonces bueno, estas fueron las palabras de Fernando Pérez. Pudo haber sido un Fernando Pérez o un Juan Pérez o un Juan López porque a fin de cuentas esa mentalidad sí, lamentablemente sigue siendo mayoritaria a la otra lado del Atlántico y también por acá porque a fin de cuentas lo repito. la élite dominante en solo mexicano y en muchas otras naciones sigue siendo los tataranietos de estos sujetos, ¿no? La mentalidad racista, colonial, de acumulación pues continúa y va a seguir y hay que combatirla. Entonces bueno, este fue mi breve respuesta. Iba a ser breve y llevamos como 40 minutos, pero bueno, vamos a responder este tipo de necesidades e idioteses con un diálogo consecuente. Por si les interesa voy a compartir el artículo. Lo publiqué hace, era este año si no me equivoco. Fue el último que publiqué en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero es una revista gratuita que el gobierno de la Ciudad de México entrega en las instituciones educativas y culturales de la ciudad en los edificios. Concretamente es Kilómetro Cero en enero de 2022 y bauticé a mi artículo como las aulas del Centro Histórico Herencia Educativa Nuevo Hispana. Ahí vas a poder ver ¿cómo se llamaba el güey este? Ya se me olvidó. Fernando Pérez vas a poder ver cómo que la pertenencia y la exclusividad de los centros educativos no hispanos estaban reservados para peninsulares y criollos y en menor grado muy menor grado mestizos e ínfimamente indígenas. No, no, no. No llegaron a educar. Llegaron a enriquecerse y esa riqueza cruzó el Atlántico, no se quedó aquí y llegaron a fraccionar a las culturas en un nuevo régimen de castas, el cual lamentablemente en México sigue válido porque la población indígena sigue invisibilizada, criminalizada, no nada más por el pasado sino también por el presente, tanto por españoles como por los mexicanos blancos en su mayoría y también incluso por los mismos mestizos. Pero bueno, y si les interesa aprofundizar esto, tengo una serie de videos que los bauticé como Invasión Española y Resistencia, así se llama. Es una serie de seis videos. Dura 32 horas todos los videos, o sea, nos sumergimos profundamente. Por ejemplo, en la primera transmisión que fue el 12 de octubre, fecha interesante, por cierto, hablamos concretamente del caso de los mexicas, la invasión y la resistencia del pueblo tenoxca y Tlatero, el catamían en contra del invasor español. Este video duró cinco horas y cincuenta y seis minutos. Invasión Española y Resistencia II, Mixtecos, Zapotecos, Huastecos, Llopes, Purépechas y Totonacos. ¿Cómo fue la resistencia de todos estos pueblos? Incluso en los Totonacos que se acercaron a los españoles, hubo la postre de resistencia. ¿Por qué? Porque los españoles comenzaron la depredación de todo el Totonacapán, sobre todo la costa del actual estado de Veracruz. Y también hablamos de los huastecos. Luego, en la tercera, hablamos del reino de Jalisco con X, Jalisco, el reino de Colimán, Xécora, Acajees, Caxcanes y la guerra del Mixtón, ya entrando en la Chichimeca. Este video duró, por ejemplo, cuatro horas y veinticinco minutos. Luego, en la cuarta parte, hablamos de los Ñañú, los Xiói, los Guámares, los Macurahue, los Lloremes, los Yaquis y los Pacagua. Este fue el 23 de octubre y duró cinco horas y treinta y tres minutos. Luego tenemos la quinta parte, el pueblo Rarámuri, los Comcac, los Tojón Otham, los Pericúes, lamentablemente exterminados por los españoles, los Tobosos y los Irritilas. Este video duró seis horas con cincuenta y cinco minutos. y en la sexta parte, sexta y última parte, que fue del 2 de diciembre de 2022, hace unos cuantos meses, hablamos de, que duró cinco horas con 16 minutos, de los Mijes, de los Soques, Chiapanecas, Soctones, Mayas del Yucatán y los Chiapas. ¿Quiénes son los Chiapas? Los Chiapanecos, Soctones, también conocidos así. Y bueno, entonces, pues información tienen, si no me creen a mí, hay múltiples historiadores, arqueólogos, y vaya, en múltiples disciplinas, personajes en múltiples disciplinas y corrientes teóricas distintas, desde el marxismo hasta la historia cultural más banal, que puedan expandir lo que yo menciono. Entonces, ahora vamos a hacer estos ejercicios interesantes, responder idioteces de viva voz, tratando de aterrizar con conceptos psicotélicos, que eran realmente válidos y profundizan en la larga duración y visibilizando las incoherencias, inconsistencias y ridiculeces que dicen desde el otro lado del Atlántico, pero también aquí en el mismo norte y también dentro de nuestro mismo país y en otros países de América Latina. Entonces, bueno, nos estaremos viendo. No sé si mañana hago un video, mañana transmitiré, vamos con la, iba a decir que es la última, pero es la penúltima parte del continente africano, el llamado eje afrocino-ruso, que fue una excusa para hablar de toda la historia de todos los países africanos. Entonces, bueno, nos veremos mañana. Con mañana me refiero al 12 de mayo de 2023. Entonces, adiós, que estén muy bien.